Nati, bueno, contenta, la biblioteca estuvo ayer en la Feria del Libro No son tiempos fáciles, 44 libros haber podido adquirir Y bueno, es un número muy importante que los socios van a poder disfrutar en los próximos meses seguramente Buenos días para todos Sí, efectivamente, el día sábado la Biblioteca Popular Alma Fuerte Estuvo representando a Capitán Sarmiento en la Feria del Libro Y sí, hemos podido comprar y adquirir 44 volúmenes nuevos para nuestra biblioteca Así que más que felices Variedad de libros, se puede conocer algunos autores, ¿te acordás? Sí, sí, tenemos bastante Tenemos el último de Katzenbach, Florencia Bonelli por acá Kate Morton Después tenemos un clásico como es Rosa Montero Tenemos algunos policiales también Bueno, ciencia ficción Alas de sangre, que es nuevo, uno y dos Así que sí, tenemos unos cuantos nuevos Tenemos mucho también de psicoanálisis Rolón, el último que es la felicidad Tenemos crianza respetuosa Así que tenemos para todos los gustos de lectores que tenemos Y todo lo que nos han pedido, hemos traído todo lo que conseguimos Esta mañana incorporándolos al archivo Y ya a partir de la tarde seguramente no van a poder venir a buscar los socios de la biblioteca Sí, sí, ya algunos estuvieron saliendo hoy en el transcurso de la mañana Así que hubo socios con mucha paciencia que nos esperaron que pudiéramos sellarlos Que los inventariamos y pudimos armar ficha Entonces rápidamente ya se fueron Así que sí, estamos muy contentos de poder recibirlos De contarles todas las novedades que tenemos Y todo lo que hay Porque realmente hay mucho, mucha cosa nueva Mucho autor nuevo que está llegando a nuestro país Así que felices por eso también Nati, es una de las buenas noticias de este mes La otra que durante estos días estuvieron realizando trabajos en el techo En las canaletas También en la parte eléctrica Bueno, obras que hacían falta en la biblioteca Que, quien iba a decir, ya está cumpliendo 121 años Ya pasó un año de los festejos, ¿no? Sí, justamente Nosotros, las semanas anteriores Estas últimas dos semanas Habíamos tenido un tema con la cantidad de agua caída en nuestra ciudad Así que bueno, tuvimos que ponernos en campaña En poder arreglar el techo La parte eléctrica Eso está todo solucionado, por suerte Así que sí, ya prontamente estamos recibiendo los 101 años Que, quien lo iba a decir, que pasó tan rápido, sí Se arregló el techo del Zoom Y también, bueno, se realizaron trabajos de electricidad En la parte de atrás Que es donde, bueno, el lugar que no se usa tanto, ¿no? Sí, en la parte del techo Teníamos un tema con las canaletas Ahí que no dio abasto con la cantidad de agua caída Entonces tuvimos Los chicos realizaron algunas refacciones A quien le agradecemos a Ernesto Brocar Por, a él y a todos sus empleados Por haber trabajado en nuestras instalaciones Y haberlo dejado óptimas Para el normal funcionamiento del salón Y con respecto a la parte eléctrica También Jesús estuvo trabajando Resolvió la situación en la cocina Porque es un espacio que por ahí Generalmente uno no lo usa Pero bueno, cuando sí tenemos algún evento y demás La cocina se utiliza para el vestuario de los artistas Bueno, para las cenas de fin de año y demás Nati, se vienen nuevos talleres El de Walter de Rivabella está próximo a iniciarse Que no va a ser aquí en la sala Sino en Eufemia Bueno, se va a estar articulando con el Centro Cultural Sí, esta semana el taller de Walter Empezó el día más pasado Muy contentos con la cantidad de gente recibida Con los socios que han consultado y demás Por ser esta semana la Semana de las Letras Que los chicos Nati y Walter van a estar realizando en su local Solamente por este viernes El taller de Escritura Creativa va a estar dándose en Eufemia Por esta semana Y ya a partir de la próxima semana El próximo viernes Ya va a estar funcionando normalmente en la biblioteca Estela Mariscuda va a proseguir con su taller También durante este mes de mayo Sí, el día sábado llega Estela Llega Estela Cuda Otra vez con el taller de origami Que se dicta de manera mensual Para adultos Y bueno, una vez más la vamos a estar recibiendo En nuestras instalaciones Para que toda la gente pueda acercarse Y disfrutar Este taller es gratuito La característica que tiene Es que aquella persona que desee Dejar alguna colaboración a voluntad Lo puede hacer Lo puede traer Que con esa colaboración Nosotros lo que hacemos es Comprar nuevo material Para el taller del mes próximo Es una técnica oriental Que se realiza en el trabajo con el papel Sí, justamente la idea es Trabajar todo lo que es la creatividad Y la motricidad fina A través de la técnica oriental Y toda la enseñanza que trae Estela Vamos a tener también Un encuentro de teatro Durante este mes de mayo Aquí en la biblioteca Bueno, con el grupo de teatro Que conduce Oscar Alvelo El grupo de teatro de adultos Y la gente de la ciudad de Rojas Sí, efectivamente Estimamos que entre fines de mayo Y principios de junio Van a estar llegando la gente de Rojas A la ciudad Para hacer un intercambio teatral Con Oscar Alvelo Y con su grupo de teatro Así que estamos muy entusiasmados Y muy contentos de recibirlos Las chicas del taller de Oscar Ya están ensayando Hace varios meses Así que bueno Estamos expectantes Para ver todo su funcionamiento Y su puesta en escena Seguramente, bueno Eso en las próximas semanas Va a estar saliendo el flyer Para poderlo difundir Sí, sí, justamente Estamos a la espera De por ahí ultimar Algunos detalles y demás Pero sí, la idea Es poder en breve Informar de esta situación Y del espectáculo A toda la comunidad De Capitán Sarmiento Nati, muchísimas gracias Gracias a ustedes Por acompañarnos